13 minutos de este primer tiempo en el estadio, Centenario siguen empatando, Plaza y Nacional 0-0 la pelota la tiene el equipo de Plaza Colonia, el pase viene hacia atrás para que la tenga Calleros Calleros la tira la pelota para que la tire larga hacia delante del jugador Quintana la corría a buscar la pelota en velocidad del jugador Everet, no recupera esa pelota, Plaza la saca de fondo Nacional el rebote le queda a Plaza Colonia a través de la media cancha, la tiene la pelota el jugador número 19 Mederos Mederos cambia la pelota a la punta derecha para que la tira más atrás Eredia más atrás la pelota aún hacia el medio, ahora va saliendo Plaza, la pelota la tira hacia delante ahora Jordan, Jordan cambia la pelota al sector izquierdo, viene para Kidd, contraña lateral del campo de juego otra vez para Jordan, Jordan tira un pelotazo muy malo del medio y recupera Nacional va a la borda, la borda la tira para Fagundes, Fagundes para Suárez, suena para Fagundes las consigue sacar a medias el equipo de Plaza, le queda Cándido, centro, con los puños el arquero el remate al arco, gol, gol de Nacional de Nacional Diego Rodríguez de pierna derecha sin dejarla picar cuando el arquero Grin había salido y había sacado la pelota con el puño la dejó Justita para el remate de pierna derecha del Torito La pelota fue a morir al fondo del arco Explota la tribuna colombia Ser el centenario del Torito Nacional pasa a ganar Plaza 0 Nacional 1 Ernesto Ortiz Le costó poco Le costó unos minutos a Nacional Acomodarse en el campo de juego Y llegar con peligro Por cuarta vez consecutiva Esta vez para que el volante El Torito, Diego Rodríguez Con un derechazo cruzado Impresionante Hiciera inútil la resistencia de Green No sé si habrán de revisar Porque Plaza Colonia Está reclamando O Fago al arquero O una posición adelantada Me parece que habría Que ha sido de la vez Chequeó VAR 15 minutos de este menú del tiempo Como siempre cuando hay gol Chequeó VAR Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional Líder en Audiencia Deportiva A partir del 31 de octubre Empezamos con el programa especial de la Copa del Mundo A través de AM y FM Internacional Y el 20 de noviembre El partido inaugural Qatar-Ecuador Y a partir de ahí Todos los partidos A través de Radio Internacional Líder en Audiencia Deportiva Los partidos de la selección uruguaya Los partidos de la selección brasileña Los partidos de Argentina Los partidos de las principales selecciones del mundo Porque Internacional Es la radio del Mundial Hay un tiro libre fuerte al equipo de Plaza Colonia 24 minutos ya de este primer tiempo Tiro libre fuerte al equipo Pata El Pata Blanca quiere empatar Espera dentro del área Évere Le va a pegar la pelota al equipo de Plaza Colonia Atención Viene el centro Cerrado El cabezazo al medio ¡Oh, Roger! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia Redín ¡Gol de Plaza Colonia Redín! La empujó Redín Empata Plaza Colonia Minuto 24 El tiro libre Bien efectuado El primer palo Un cabezazo En la área chica Descolocó al arquero Y sobre la línea La empujó Redín Empata Plaza Colonia Ahora Plaza y Nacional 1-1 Ernesto Ortiz La verdad que no se veía venir por ningún lado El gol de Plaza Colonia Si no fuera por esa tonta infracción Porque hay que calificarla de alguna manera Cometida por Coelho No se hubiera producido este tiro libre En el que además Con el intento de rechazar Caravaggio toca la pelota hacia atrás Y allí Redín Sobre el arco Sin marca Junto con otro compañero Que entraba allí con él Logran anotar el tanto del empate No lo puede creer La gente de Nacional Ni los jugadores Sin Plaza Colonia Que sonríe Festeja Y celebra Un partido Que no daba Pensar que podía convertir Plaza Colonia Y sin embargo Diez minutos después del gol de apertura Ya está empatado Uno a uno Se hace friccionado el partido A medida que pasan los minutos Atención Ataca Nacional La pelota viene para Luis Suárez El remate ¡Gol! 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 De Nacional La barca del número 9 La hizo bien Nacional La pelota a la punta derecha Para la espumita Rodríguez Y el centro al medio Para Suárez Con la pierna zurda Mandarla al fondo Granjo Señoras y señores Explota el hincha de Nacional Lo grita con locura Y lo grita más Porque fue Suárez Nacional 2 ¡Plaza Colonia 1! ¡Ernesto Ortiz! Con el chequeo correspondiente Por una presunta posición adelantada Que no existió Continúa el juego Bien filtrado el pase de Caraballo A José Luis Rodríguez Le pegó como venía Apoyando su pierna derecha En el piso Inclinando la parte interna Del pie derecho Para colocarla donde él quiso Notable Suárez El mejor exponente tricolor En lo que va del partido Desnivela el tanteador Y pone a Nacional En ganancia En un momento En el que Plaza jugaba mejor Y por instante Y por instante le jugaba de igual a igual Desnivela En un momento crítico Del partido para Nacional Donde fallaba en la puntería Donde no encontraba el gol Donde hubo tres corners Seguidos para Plaza Colonia Donde Rojet supo sacar Dos balones con destino de gol Allí Después de todo eso Que equilibraba el partido Aparece desnivelando ¿Quién? Luis Suárez Gana Nacional Se encamina En los minutos que faltan A consolidar Una nueva victoria ¿Hará los cambios Capucho que precisa? Se vienen Tres cambios en Plaza Ataque Nacional La tira Suárez La pide La pregunta Sabana Tira el gol ¡Sabana! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Sabana ¡Gol de Vivi! ¡Gol de Diego Sabana! El pase con azúcar De Luis Suárez Tomá Acero Y Sabana Ante la salida Del arquero guín La banda al fondo Del arco nacional ¡Tres! ¡Plaza Colonia 1! ¡Gol! Ernesto Ortiz 3 a 1 el tricolor ahora tendrá que estar revisado por el VAR posición dudosa de Zavala cuando recibe el pase que define muy bien por la devolución que recibe de Suárez anota hacia el palo del arquero pero da la sensación en posición adelantada si se confirma el gol es un castigo además para Capucho y para su avaricia porque se quedó con los cambios y lo estaría poniendo cuando va dos goles atrás porque dejó afuera Leonardo Schur muy buen volante el Cebolla que le puede dar una mano y Nicolás Dible y ahora entran los tres con el partido 3 a 1 es otra historia con el partido 2 a 1 algo puede cambiar de lo contrario Nacional le está bajando la cortina al juego y una buena parte con la cortina al juego si se pasa por la cortina al juego ¡Mira!